Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi Superstar Saga y estamos en la entrada del aeropuerto del reino judía con destino al aeropuerto para recibir a la princesa Peach y en el anterior capítulo hemos preparado varias pedidas en la cafetería judía estelar y apareció algunas cinemáticas, muchas veces apareció el profesor a probar todas las bebidas pero bueno, pero parece que no probar una bebida, en la primera, bueno no digo detalles, en la segunda el profesor a veces usaba un succionavente como coche, digo como vehículo más bien, imagínate ir en un succionavente, es como si fuera un vehículo, ahí andando y succionando fantasmas vaya vaya, la revolución de la tecnología, diría yo y después apareció el profesor Fetor en una pantalla de una Game Boy, ya que no aparece en persona sino que envía un representante para probar otra bebida, y tenemos varios objetos especiales algunos, me quiero que otro, y si, a Mario le dejé con la bolsa de la codicia para así conseguir el doble de monedas lo cual no necesitaría ya sea para ropa o para consumibles, como los jarabes y los champiñones y el salto pasión se lo escribe a Luigi, bueno, después de todo a Luigi que se le ha caracterizado por su salto alto y lento, su salto en el aire, y además de eso tenemos la gran fuerza que es una trifuerza pero que el cual lo hace un poco arriesgado, y el anillo bonus es experiencias sin sufrir daños doble experiencias, ganas sin sufrir daños y recibe experiencia extra vaya, eso es para los que se saben los patrones al derecho y al revés, pero nada a veces fallo y a veces no, así que mejor me quedo con salto a pasión el cual da un salto en el aire, flota durante los saltos defensivos y bueno y ahora si, vamos a seguir andando y después de, bueno, hemos probado todas las medidas que podamos y listo de camino, conseguimos varias prudidas y ahora si, vaya, el aeropuerto judía vaya con la imagen del aeropuerto en fin llegamos al aeropuerto parece que el avión en el que llega la princesa Peach la princesa se retrasa porque vendrá la princesa Peach al reino judía? vente a saber las líneas aéreas de champiñones están realizando reparaciones se anulan todos los vuelos mmm, vaya, estamos en un aeropuerto se rumorea que viene una persona muy importante del reino champiñón puede sacar fotos y las voy a vender en la ciudad a precio de oro vaya, vaya, que el comercio Mario, Luigi, les llama Lady Judía vayan a hacer aquella pista se prohíbe llevar refresco hiji en este aparato gracias, por su comprensión jejejejejejeje que cosas, no? Mario, Luigi, la reinada, va, está muy contenta con su trabajo en la academia jaja Por cierto, hay un problema para que pueda llegar la frontera Peach. Una planta piraña ha echado raíces en la pista y el avión no puede aterrizar. Además, todavía hay muchas más cosas sin terminar. Con el problema de la bruja, aquí no nos ha dado tiempo. De momento, solucionen el problema de la planta piraña. Esto afecta a la princesa, así que no pueden negarse. Adelante, muestren el talento de nuestro hermano Mario de nuevo. Vamos Luigi. Y bueno, vamos a probar Thunder. Bueno, quería hacerlo. Y bueno, pensé que era... Vaya, las plantas pirañas de fuego. Vamos a ver qué tal le va con la mano. Ah, y no ha recargado... Bueno, se cura con el fuego. Vamos a ver con el rayo. ¡Bum! Y listo. Hay algunos enemigos que se curan con el... Vamos a ver... No, no les ha afectado. Podría haber metido un buen martillazo, pero bueno. Vamos a probar el Topo Luigi. Y... Y vale, menú combo. Los combos avanzados del martillo son repetidos. Un momento. Ah, pensé que aquí no se podía, pero bueno. No, 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 no. Este círculo... Este acudí a la... Desentierro porque la hace desentierro. Bueno, vamos a darle... Y listo, judía, jiji. Un momento. Voy a probar, a ver... Hay un brotecito por aquí. Vamos a ver si por aquí... Una. Ah, bueno. Ya lo quería probar. Mmm... Una... Bueno, vale la... Se vale explorar. Antes de ir por las... Plantas Tiraña. Bueno, se suponía que... Estoy aquí para explorar, pero... En vez de eso... Estoy... Entregando las plantas. Y bueno. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. No, 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 no. Debemos lo adicto. Ah, pues... En el otro podría haber usado esto, pero bueno. Será para otro momento. Igual me estoy desviando demasiado. Y ahora sí. Bueno, bueno. Y este huevo. Una judía jijí. Y este huevo. Vaya, más plantas Tiraña. Podría... Dejarlo por ahí, pero nada. Quedaría demasiado pobre. Y listo. ¿Le alcanza a pegar? No, parece que no. Ah, sabes si lo esquive. Hola del topo Luigi. ¡Pum! Los atacamos de raíz. Y bueno. Acabamos de raíz con esta planta. De raíz. Vaya, vaya. Bueno, bueno. Detalles. Vamos a ir a ver. A desenterrar esto. Una judía jijí. Otra judía jijí. A ver. Listo. Vaya, vaya. Parece que por aquí no es. Vamos a seguir explorando. A deshacernos de tantas plantas Tiraña. Ahorita estoy haciendo. Es que la judía estelar no la podría pasar por alto. Vamos a ver. Y bueno. Mmm, parece que no le alcanza a pegar. Mmm, tengo que calcular muy bien el salto. Topo Luigi. ¡Vaya! Creo que voy a aumentarle un poco el nivel al topo Luigi. Esa era cuestión de práctica. Mmm, vamos a ver. Otra judía jijí. A este paso voy a terminar haciendo... Voy a ir a la cafetería jijí. Y bueno. Voy a ver cuánto puedo cogear. Cuántas monedas puedo ganar. Ah no. No le... Bueno, vamos a intentar. Nada más. Tenemos que perder tiempo. Mmm, para un botánico como yo, la planta Tiraña es realmente interesante. Los pétalos de la planta Tiraña almacenan humedad con mucha facilidad. Así que cuando hay tormenta, se esconde bajo tierra para evitar los rayos. Mmm, vaya, vaya. Menudo. Vaya, está interesante. Aunque últimamente estoy más bien atacándolo con ataque standen que con el rayo. Bueno, le di. Y listo. Para la próxima voy a intentar hacerlo en nivel 3. A ver. Una judía jijí y listo. Vamos a ver. Algo me dice que... Hay que agregar... El huevo. La planta Tiraña. Solo hay una forma de averiguarlo. Ah, ya. Ah, ya. Ya veo. Mmm, había que pelear contra las trans, sino para que había que electrocutarlas. Pues nada. Vamos a ir. Voy a cambiar a Mario. Mmm, no había que pelear contra las plantas. Jeje. Sí. Bueno, bueno. No pasa nada. Bueno, por lo menos gano experiencia. Ah, claro. El agua conduce la electricidad. No lo había pensado. Y quebramos el huevo. El huevo es la planta. Vaya, vaya, vaya. Quién iba a pensar que una planta sería de un huevo. Pero bueno. Y listo. Thunder. Me encantan los de ellos. Bueno, bueno. Pues lo de la planta Tiraña sirven para practicar. Y bueno. Ahorita voy a ir a recargar. O voy a recargar. Van a Thunder. Tanto a Luigi como a Mario. Y listo. Ya. Curar salud a los dos hermanos. Para que estén completos. Porque presento que se viene una batalla de las tochas. Así que. Y listo. Bueno. Ahora sí. Parece que en esta ocasión. Luigi no va a hacer. Tandem. Sino que va a usar el rayo. La mano del rayo. Brillante o no brillante. Upsi. Bueno, bueno. No pasa nada. Por lo menos se practica. Esa vez no voy a gastar Tandem. Ah, vaya. Eso fue sencillo. Vaya, vaya. En lugar. Pues sí. Ah, ya. Bueno. Servida para practicar. Por lo menos. Que será más rápido. Ahora sí. O cambio. No sé por qué. No conservar la mano del rayo. Pero bueno. Uno más. O sea. Vamos con Mario. A llenar la boca de agua. Y listo. Bueno. Por lo menos. Pude pelear contra las plantas. Y listones. ¿Listos o no? Vamos. Distancia. Y. Bájate. Golpeé el micrófono. Espero que no solo no afecte a la grabación. Y listo. Ahí nace una planta piraña. Una planta nacida de un huevo. Bueno, bueno. Eso no se ve todos los días. Podría dejarlo por ahí. Sí. Vamos a dejarlo por aquí al video. Y el otro día. Vamos a pelear contra esa planta piraña. Así que muchas gracias a todos ustedes. Por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!